hola bienvenidos a mi canal este día les traigo un nuevo vídeo sobre datos curiosos que a lo mejor no conocía sobre corea del sur espero que les guste mucho y si es así que den like se suscriban y compartan también no olvides activar la campanita para que youtube te avise cuando suba un nuevo vídeo empecemos número 1 cuál es tu edad exacto esa sería la primera pregunta que los coreanos darían ya que se centran mucho en la edad de las personas pero por qué sucede esto aparte de ser una costumbre para ellos muy arraigada es el respeto hacia los mayores número 2 el tipo de sangre seguramente ésta ya la has escuchado porque es una costumbre muy famosa en corea del sur ya que revela los rasgos de tu personalidad el tipo de temperamento incluso si eres compatible con tu pareja entonces tenemos sangre tipo a eres alguien considerado puntual y prudente pero siempre hay un pero cierto quienes tienen este tipo de sangre se les considera tímidos obsesivos y poco flexibles con la impuntualidad de otros sin embargo en el entorno sentimental son muy leales sangre tipo b tienen un don para el arte son creativos y apasionados sin embargo son caprichosos en el amor les gustan las aventuras sangre tipo o les gusta relacionarse y hacer amigos ambiciosos por naturaleza pero son egoístas y desorganizados sangre tipo ap son racionales calculadores y perfeccionistas les encanta siempre llevar el control de todo seguramente esa ya la habías escuchado porque como dije es una costumbre muy popular en corea del sur y también lo podemos ver mucho en los que hay drama número 3 no se dividen las cuentas que quiere decir esto ellos no entienden la acción de dividir la cuenta o que cada quien pague lo que consumió incluso es de mal gusto si alguien llega a proponerlo entonces qué hacen si tú pagaste la cuenta cuando saliste a comer con tu amigo significa que la próxima salida deberá ser tu amigo quien la pague número 4 sus supersticiones a lo mejor para nosotros no es tan relevante el color de tinta que usemos pero si tienes un amigo coreano ni se te ocurra escribir su nombre en tinta roja y que éste se entere porque para ellos esto simboliza que la persona falleció también tienen la creencia que los espíritus visitan a sus seres queridos hasta la cuarta generación por eso hacen una ceremonia con un gran banquete para conmemorarlos y darles la bienvenida por otro lado los coreanos son supersticiosos con el número 4 algo así lo que para nosotros es el número 13 tanto es su favor por este número que si tu amigo coreano vive en un piso 4 en su lugar te dirá que vive en el piso F número 5 el significado de su bandera la bandera coreana tiene un significado bien bonito sobre el fondo blanco que representa la paz se estampa un círculo que hace referencia al yin y al jam el yin azul equivale al frío y la oscuridad mientras que el jam rojo es símbolo de calor y luz alrededor del yin jam hay cuatro taiguts uno por cada elemento agua aire tierra y fuego número 6 uno de los productos más vendidos en el país son las mascarillas de belleza y no sólo son populares entre las mujeres los hombres coreanos se echan sus cremitas y muchos se maquillan cotidianamente la sociedad coreana está obsesionada con la apariencia y todo lo que tiene que ver con cuidado de la piel por eso es que la piel de los coreanos parece de porcelana número 7 alrededor del 90 por ciento de las algas que se utilizan como alimento en muchas gastronomías mundiales se cultivan en corea del sur número 8 al igual que en japón el 14 de febrero san valentín las chicas regalan chocolatinas a sus parejas a cambio no reciben nada pero el 14 de marzo los chicos se encargan de hacer un regalazo a sus novias dicen que se debe ser de al menos tres veces del valor que recibieron número 9 aunque el plato nacional más querido por los coreanos es el kimchi que es esencialmente col china fermentada en una salsa picante aunque hay más de 100 platos de kimchi diferentes otro plato que les vuelve locos es el pollo frito eso lo podemos ver mucho en los kdramas número 10 sabemos que el kpop se ha robado el corazón de muchos alrededor del mundo bueno el cine no se queda corto la película parasite ganó el oscar a la mejor película y esto es primera vez que una producción extranjera gana ese premio muy buena peli por cierto espero que te haya gustado el vídeo y si es así que des like comentes y te suscribas también no dudes en comentar cuál de esos datos curiosos sabías y cuáles fueron totalmente nuevos para ti hasta la próxima